El Instituto Superior San José y 27 dependientes del Arzobispado de Corrientes informa a la comunidad la realización de la clase abierta sobre teorías de la enfermedad única del vínculo y de la conducta de Enrique Pichón Riviere, que será abordada por el prestigioso doctor Fernando Fabris. Serán dos jornadas de intenso trabajo colectivo que se desarrollarán en la sede del Instituto Avenida Sarmiento 1953, el viernes 28 de octubre de 20 a 22.30 y el sábado 29 de 8 a 12 horas. Cabe destacar que esta actividad tiene un costo de 150 pesos para los asociados al Colegio de Operadores en Psicología Social como para el personal de la comunidad educativa anfitriona, en tanto el público en general deberá abonar 250 pesos.